Autoridades federales estadounidenses informaron hoy del descubrimiento de un túnel entre Calexico en California, Estados Unidos y Mexicali, México, como resultado de una larga investigación que incluyó a varias agencias locales y federales. La Fiscalía del Distrito Sur de California informó hoy que el túnel de aproximadamente 380 metros de longitud se extendía desde el restaurante El Sarapen Mexicali a una vivienda en Calexico, aproximadamente a 274 metros de la frontera con México. La operación del descubrimiento del túnel, que lleva operando desde febrero según el reporte de las autoridades, fue el resultado de una investigación conjunta entre varias agencias federales, incluida la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla de Fronteras, entre otras. En el operativo de hoy fueron arrestadas cuatro personas, dos en Calexico y dos en Nogales, y se confiscó más de una tonelada de marihuana con un valor aproximado de 6 millones de dólares. Esto según informó la Fiscalía.